En manos de quien estás, en este día te saludamos y te invitamos a vivir el arrepentimiento y la misericordia del Señor. El Evangelio nos invita a meditar que estamos en manos de Dios. La amenaza. Jesús experimenta y corre peligro como consecuencia de su vida y de su predicación. A pesar de la oposición y la persecución, Jesús sigue enseñando y revelando su verdadera identidad como el Mesías, como el enviado de Dios. Este pasaje nos muestra cómo incluso en medio de la hostilidad Jesús conserva su identidad y la misión de Salvador del mundo. Las dificultades. Jesús fue objeto de persecución y dificultades. También los discípulos viven hoy lo mismo. No olvidemos que la hora del amor se vive en la dificultad. Vivamos con alegría ser testigos del Señor. Que tengamos confianza que Dios siempre está con nosotros. La hora de la dificultad que sea para todos nosotros la hora del amor de Dios. La redención. Este pasaje nos desafía a mantener la memoria de la obra redentora de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios nos invita a caminar al lado de Jesús en este momento de nuestra historia, al lado de tantos y tantas que sufren. A caminar asumiendo las consecuencias de conocer a Dios y el camino de la redención. Que el propósito de este día sea reconocer tus propias miserias y la gracia redentora de Dios que te ha liberado. Mantén viva la memoria en la memoria que la hora de la dificultad es el tiempo del amor de Dios. Dios te bendiga.